Que el producto que usted consume cumpla con todos los estándares se logra por medio de la inocuidad, que engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Por esta razón, el Servicio Nacional de Salud Animal considera importante la unión con otras instituciones para sacar adelante este proceso. Un ejemplo es el trabajo articulado con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Aprendizaje para el Plan de Mejoramiento de la Inocuidad y Competitividad de la Región Brunca, donde participaron 17 empresas de la zona. Somos varias instituciones que nos hemos unido en la región Brunca para sacar adelante la inocuidad de los alimentos de origen animal y de origen vegetal también. Entonces, inició con un trabajo conjunto, SENASA, INA, Ministerio de Salud y otras instituciones del área, INCOPESCA y demás, y se ha extendido. Ha dado tan buen resultado que se extendió al área de panificación y al área de frutas y verduras. Entonces, es un proyecto que de verdad ha dado su resultado, buen resultado, y el mejor resultado, o el principal, es la inocuidad para la gente de los alimentos que vamos a consumir en la región. Pero, ¿qué entendemos como inocuidad? La inocuidad es poder tener la certeza, la seguridad de que el alimento que estamos consumiendo en las casas, en la soda, en el mercado, en donde se nos ofrezca el alimento, que tenga un origen conocido, que tenga un origen al que podamos identificar hacia atrás y hacia adelante, a lo que nosotros le llamamos trazabilidad, y sobre todo, que cumpla con los niveles bacteriológicos que solicita la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que el alimento que estamos consumiendo, y no solamente bacteriológicos, sino además químicos y físicos, que no contengan ese tipo de contaminantes. En el SENASA dan seguimiento en el origen del alimento, por medio de diferentes inspecciones. El seguimiento nosotros lo damos mediante una planificación anual. La planificación se da en el origen del alimento. Se realizan inspecciones a todos los establecimientos de origen. Eso significa que revisamos los mataderos, las plantas deshuesadoras, las embutidoras, toda la cadena, incluyendo las carnicerías. En el caso específico de la carne, pero además está la cadena, por ejemplo, de la leche, de la miel, de, qué sé yo, del pescado. Entonces, lo que hace el SENASA es revisar, en la parte de inocuidad de los alimentos, las cadenas. ¿Qué pasa en el caso de las agroindustrias? En el caso de las agroindustrias, si la agroindustria tiene que ver con un alimento que está preparado, o sea, que ya está listo para el consumo, es el Ministerio de Salud el encargado. El INA, por ejemplo, es el que le brinda la capacitación a esa agroindustria para que, con todo el conocimiento que le brinda el INA, saque un producto de excelente calidad e inocuidad. Y es el Ministerio de Salud el que certifica que ese alimento es apto para el consumo humano. De esta manera, las instituciones trabajan para garantizar que el producto que se consume tiene inocuidad.